Hola gente, estamos aquí en un vídeo donde, bueno, está viendo que por qué no ha hecho un vídeo sobre... Sobre que no sé qué está pasando, no sé qué está pasando, ¿vale? O sea, no sé si piden cambios por lo que veo, por lo que dicen unos listos, lo que digan otros, o los listos, o su puta madre, o que no sé qué, ¿vale? Bien, me ha nombrado, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ha sido un poco engañoso lo que ha dicho. Sobre mí, me refiero, ¿vale? Es verdad. Ahora, ¿vale? Entonces tengo que simplemente aclararlo, ¿vale? Porque yo te quiero mucho, ¿vale? Pero tampoco quiero que quede un poco así de... como que tal, ¿no? Me refiero. Yo es verdad, yo soy main trampero, efectivamente, y entonces es verdad también que muchas veces hemos comentado ¡Joder, que le harías al trampero, tal, no sé por cuánto! Y es verdad que muchas veces, lo he dicho, oye, pues yo le pondría todas las trampas en la mano. Pero también es cierto, ¿vale? Que lo he dicho tanto en directo como fuera de cámara, con un poquino, en este caso, donde eso es verdad que eso no tiene mucho sentido. Porque si no, entonces, por ejemplo, a todos estos, los pros estos que van del 1 vs 1, ¿vale? O incluso en una partida tal, yo voy con el trampero, oye, con si te trampas en la mano, voy a un palé, te pongo una trampa, voy a otro palé, otro palé, otro palé, otro palé, ¿me entendéis? Te pongo la pérdida, cierro las ventanas y soy el mejor jugador del mundo. ¿Vale? Evidentemente eso. ¿Vale? Yo lo he explicado muchas veces, ¿vale? El trampero es un pedazo de killer, ¿vale? Evito dar vueltas, te coloco una trampa, pegas una vuelta, atrapado, ¡pum! Colgado, ya está. O sea, ya está. O sea, es así de sencillo, ¿vale? Bien, el problema del trampero, o el problema que tal, el problema no es del trampero en sí. Es verdad que yo el trampero lo que haría es, en mi opinión, no ponerle un addon, deforzándole una trampa más, lo he comentado muchas veces, yo le daría dos trampas, dos, y luego le pongo marrón, amarilla y morada, que le dé una más. ¿Vale? Creo que lo he dicho bastantes veces. O sea, como mucho llevar tres trampas. Incluso si quieres lo dejamos en dos. Lo que pasa que yo lo que haría es, ponerle a dos, pues por ejemplo, me pondría uno de oscuridad, por ejemplo, que está bastante chulo, o dos de ponerlo rápido, para simplemente llegar y hacer clac, clac. ¿Sabes lo que te digo? Y yo sé que con eso es suficiente. Bien, luego, eso por una parte, ¿vale? Para aclarar el tema, ¿no? Bien, ahora si queréis que entremos en el problema, ¿vale? Yo no sé si es que no se me escucha, no se me hace caso ambas cosas, o lo que sea, pero vamos a ver. El juego, el problema es la gente que lo juega. ¿Vale? Los desarrolladores tienen culpa del juego, evidentemente. Pero si los jugadores saben que hay un problema, pero lo ignoran y juegan a su manera, ¿vale? El problema es vuestro. Yo lo he dicho muchas veces, ¿vale? Las fábricas de armas existen, ¿sí? Claro que existen, claro. En este caso son los desarrolladores, ¿sí? Pero el que coge la pistola y el que decide disparar soy yo, no los desarrolladores, ¿vale? En este caso es lo mismo. Si yo cojo un killer y juego de una manera, ¿vale? La culpa no es del que fabrica la pistola. En parte, sí. Claro, porque si no se hubiera fabricado la pistola, entiéndeme, ¿no? Pero el que la coge y la que dispara soy yo, ¿vale? Mi padre, cuando yo era niño, ¿vale? Mi padre tenía una pistola de perdigones. Y la tenía guardada, ¿vale? Y yo la cogía y disparaba en mi habitación y me cargué muebles. ¿De quién es la culpa? En parte de mi padre, por tenerla en casa, ¿vale? Pero el responsable soy yo, ¿vale? Es para que entendáis un poco lo que quiero decir, ¿vale? Bien. Una vez dicho eso, ¿vale? Hablamos, por lo que tengo entendido, ahora mismo los listos, los que... Los listos, pues nos quieren... Ahora quieren intentar chetar al trampero para que ellos jueguen con él, ¿no? El trampero no hay que jugarlo cuando está cheto. ¿Vale? Es lo que pasó con Freddy. ¿Quién jugaba a Freddy? Pues te lo voy a explicar. Era Peter Pan, Campanilla y Humero Games. ¿Vale? Nadie más jugaba a Freddy. ¿Vale? Luego de vez en cuando veías una partida del... ¿Cómo se llama este chico? De... De nuestro amigo el tailandés, ¿vale? Que ya no lo creo como se llama, el Marti. Y lo jugaba con el lado de que... Sobaba uno, veía a todos, volvía a sobar, a sobar, hostia, sobar, sobar, hostia, sobar, sobar, hostia. En fin, un megarigas, ¿vale? Yo te dormía y yo te perseguía. Hasta que caigas. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ahora aquí juega a Freddy. Ahora lo juega a todo el mundo porque todo el mundo es muy bueno con Freddy. Son todos muy buenos. No sé si me entendéis, ¿vale? O sea... Ahora los Mind Freddy son muy buenos. Pero los que jugábamos Freddy antes éramos tontos, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Bien, has puesto el ejemplo de Leader Face, ¿vale? Yo, sinceramente, la persona que juegue Leader Face mucho, se ponga la pez, que dices tú, de cerrar las ventanas y arrancar la motosierra como un subnormal que no tiene ningún mérito, ¿vale? O sea, lo que viene siendo ningún mérito. Hacer chase. Porque a mí como jugador me estás obligando a tirar todos los palets sí o sí porque me vas a tirar de una. O sea, me vas a tirar de una. Entonces tengo que ir tirarlos. Porque si no me voy a pincho. Porque tú te da tiempo a lupearme y darme. O sea, tengo que hacerlo. A no ser que sea retraser de choques, ¿vale? Con lo cual, a Leader Face sí se juega. ¿Pero por qué se juega? Porque es fácil de jugar en ese aspecto. Y porque el poder es importante, ¿no? Bien. Luego están los main coneja. Los main... ¿Cómo sabes tú? Y sobre todo las muses. ¿Vale? Se excusan, en parte, y les doy la razón, de que son killers difíciles de llevar. Estoy de acuerdo. Pero las reglas que tienen esos killers en el juego son un poco reguleras. Me explico. Si, por ejemplo, una cazadora, que yo siempre he dicho que para mí es la más difícil de utilizar. ¿Vale? La cazadora, si todos los palets del mid-game, de lo que viene siendo fuera de las estructuras, fuese alto, un poquito alto, la cazadora sería una mierda. ¿Vale? No sé si me explico. La cazadora sería una mierda. Porque yo te doy una vuelta, te tiro un pale antes de que tú me puedas enchufar y ¿a qué haces? ¿Sabes lo que te digo? El problema es cuando la tiran por encima. Cuando pasa eso, que tú te agachas y te la tiran por encima y te pegan. Sí o sí. Porque es bajo y el tío es bueno. Sabe dónde está el tal. ¿Vale? Pero porque es el hitbox, porque si yo estoy detrás de la caja, si yo estoy aquí, tú no me puedes pegar aquí. Si estoy aquí, en la cabeza. Lo que pasa es que como mi cabeza realmente no es esto, sino que es una pelota, por eso me pegan. ¿Vale? Pero si todos los pales fuesen un poquito altos, la cazadora sería una mierda. Con lo cual ya no se jugaría a cazadoras. ¿Vale? No se jugaría a cazadoras. Bueno, evidentemente también como está el nivel del DVD, se puede jugar, vamos, hasta lo que sea, porque son todo regalas. Bien, luego están las muses. Las muses no pintan nada del juego, lo he explicado mil millones de veces. ¿Vale? Me da igual que sea difícil, que sea fácil o que sea regular. Me da exactamente igual. Es un killer que se salta todas las reglas del juego. Las reglas del juego se las saltan. ¿Vale? Bueno, pues eso, estamos jugando a un juego de rol, ¿no? Con los colegas. Y decimos, oye, pues mira, vamos a poner aquí unos límites y tal. Y vamos a jugar a, no sé, a los pitufos online, ¿no? Venga, va, nos ponemos ahí y nos hacemos una partida de pitufos. Y de repente el Game Master saca y te pone un balrok. ¿Vale? Y dices tú, coño, ¿qué ha pasado ahí? ¿Sabes? Si es un pitufo. Y te pone un balrok. ¿Vale? Pues como comprenderéis, eso no tiene mucho sentido. ¿Vale? Dejemos que si es difícil, es fácil o no. Es que el killer no tiene que existir. Me da igual, ¿sabes? O sea, el killer no existe. Con lo cual, ya está, se acaba el problema. No darle más vueltas. Yo lo he demostrado. He jugado absolutamente contra nadie. Y yo me noto que es un killer que es verdad que es difícil de utilizar. Claro que lo es. Pero que es un killer que le suda la polla a todo. Y en el momento en que tú cojas, que tú en un palé sepas hacer esto, ese tío se va a llevar siempre una hostia. Siempre. 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 ¿Vale? Eso es lo que yo he dicho. Bien. Luego, sobre, dices que los listos, que era la que quieren, que tal, que no sé cuánto. Mira, los listos son muy listos. El problema es que la gente es muy tonta. ¿Vale? Y se deja engañar muy fácilmente. Entonces, en vez de pensar y ser un poquito con cierto criterio, todo lo que digan, tal. A mí me ha pasado también, seguramente, mucha gente pensará lo mismo. Joder, que lo humero, lo humero, lo humero. Pero abriros la mente. No piense ya si es humero, si es tal. Abre la mente. Estáis jugando un juego. ¿Vale? Estáis jugando un juego de esto, de palés y ventanas para intentar hacer cosas. ¿Vale? Y el problema es que no se, no se, no, no se... O sea, el objetivo del juego es reparar y pirarte. ¿Vale? Pero dentro de lo que es estar ahí encerrado con el notas, lo único que marca la diferencia, o sea, lo que hace marcar la diferencia, lo que tendría que ser la diferencia es lo que los subvivientes se le ocurren. ¿Vale? Bien. Yo lo he dicho muchas veces, ¿vale? El octava este, yo agradezco mucho el vídeo que hizo. Está no sé cuánto. A mí me parece que es bastante prepotente, bastante chulo y está bastante subidito. Tiene 7000 personas. A mí eso no te hace ser mejor o peor. A mí, sinceramente, a mí eso me da igual. ¿Sabes? Pero bueno, son formas de ver la vida y de ver el juego, evidentemente. Y está bien. ¿Vale? Pero, por ejemplo, Tutantalet, ¿vale? Que es un chaval que, bueno, yo tampoco es que sea muy fan. He sido muy fan. He visto muchas cosas y me han gustado muchas cosas que he visto. Ha sido el mejor Rise. Ha jugado muy bien. Ha estado en un nivel bastante alto. ¿Vale? Pero al final el chaval de Angry Puts, pues Angry Puts también está dentro de sus cosas, pero se está dando cuenta de tal. ¿Vale? Lo que pasa es que este chaval está subido de la ola y se cree que es un Power Ranger. ¿Vale? Y, sinceramente, a ese chaval lo que le pasa es que solo está acostumbrado a jugar con simios. ¿Vale? Entonces, cuando... Que luego le pasa lo mismo que al Lyonex este, ¿no? El chico este, ¿no? Que como es amigo y tal, pues tiene las mismas mentalidades. ¿Vale? Entonces, hay que poner los pies un poquito en el suelo. ¿Vale? Hay que poner un poquito los pies en el suelo. ¿Vale? Hay que dejar ya de... Lo he dicho muchas veces. El ego hay que dejarlo. ¿Vale? No pasa nada. No te hace ni ser mejor ni ser peor. ¿Sabes? Pero tú no puedes estar engañando a la gente. No, es que he tomado buenas decisiones. Vamos a ver. Vamos a ver. Señores, decisiones. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver si, por ejemplo, en la gente jugáis con cuatro jugadores como yo. Que somos cuatro retrasados mentales. ¿Vale? Pero yo cojo y tengo, y tengo en este caso, tendría objeto de obsesión. ¿Vale? O sin tenerlo. Yo te veo que cuelgas a uno. ¿Vale? Bien. Veo un compañero que pega un rescate y pegas un focus. Yo en toda la partida no voy a aparecer ahí. ¿Vale? No voy a aparecer. ¿Vale? Señores, decisiones. ¿Por qué? Porque estás focuseando de primera hora. Entonces, si de primera hora estás focuseando, o bueno, mejor dicho, yo ni rescataría. Yo me acerco, veo que vuelve, digo, hasta luego. O sea, yo no soy de los tontos que como tengo tiempo prestado hay que rescatar. O sea, eso lo hacen los monos, que luego estáis acostumbrados a jugar con monos. ¿Vale? A mí me encantaría que jugaseis como juegáis contra cuatro tíos que sepan jugar. ¿Vale? A ver luego qué es lo que pasa. ¿Vale? Lo que pasa que es verdad que estáis acostumbrados a jugar con cuatro monos. Jugar de una forma estratégica. ¿Vale? Que es verdad. Es una estrategia. El campeón y tal. Estoy de acuerdo que es una estrategia mala. O sea, eres un jugador malo. Porque si tú abandonas los chase y abandonas las cosas de los buenos jugadores, entonces, ¿qué estás diciéndome? O sea, vamos a ver. Si, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo en la vida real. ¿Vale? Yo estoy convencido de que si tú a... Por poner algo, ¿cómo se llama? Está el que corre con la... Está el español. El Alonso. De la Fórmula 1. Tú le dices que yo sé que ese tío... A mí me cae mal, ¿eh? Pero yo sé que ese tío tiene pinta de ser un tío competitivo. Le dices, oye, mira, ¿qué preferirías? ¿Hacer una carrera como estáis ahora? ¿O hacer una carrera contra Hamilton? ¿Contra Schumacher? ¿Contra... En fin, contra muy buenos tíos que están en los matos. Y yo estoy seguro que dice que quiere jugar. O sea, quiere correr con gente... Para demostrar quién manda, ¿no? Estoy convencido. Porque es un tío competitivo. Y es un tío que entiende, que dice, oye, para ser el mejor, vamos a jugar con los mejores, ¿vale? Bien, luego están estos hipócritas o estos mecánicas, que evidentemente tengan otra filosofía, como es normal, ¿sabes? Claro decir. ¿Vale? ¿Dónde dan lecciones? No, es que claro, no puedes hacer una persecución de 20 segundos. Entonces, ¿qué es lo que me estás diciendo? Que si no eres capaz... O sea, me dices que el juego no hay ningún problema. El Genroos no existe. Está todo perfecto, pero no puedes hacer una persecución de 20 segundos, porque si no, entonces la partida se te va. Con lo cual, con lo cual, estás diciendo lo mismo, estás diciendo que el Genroos existe, que el juego tiene un problema, pero eres tan cara dura, porque eres tan cara dura, porque hay que tener mucha cara para decir las cosas que dices, ¿vale? O sea, vamos a ver, tío, la realidad es la realidad, nos vamos a morir. Quien diga que no nos vamos a morir, miente. Pues esto es lo mismo. Hay que ser real. ¿Vale? Me parece bien que luego tú te des de mía que me han hecho esto, que me han hecho aquello. Me parece bien, pero con los pies en el suelo, ¿vale? Entonces, pasa lo que pasa, ¿sabes? O sea, no hay ningún problema con los motores, pero llevo tres perros, voy a decir tu tanta ley, pero llevo tres perros contra los motores. Eh, pero el juego está perfecto, ¿vale? No existe el Genroos. Entonces, ¿por qué enlugueas? ¿Por qué abandonas persecuciones? Yo solo digo una cosa, ¿vale? Tiene mérito coger a un pavo que se va a jugar. O sea, yo creo que eso tiene mérito. Coger a un pavo que va por el borde del mapa, que tira un palé, que sigue recto, que no se entera de nada, que porque tenga tiempo prestado te saca las notas en la cara y en el leaderface le metes con la motosierra y tal. Yo creo que de ahí hay que sacar poco pecho. Pero bueno, eso ya es una cuestión personal, ¿vale? Yo creo que hay que ser un poco realista, ¿sabes? O sea, y decir, joder, mira, ¿sabes? O sea, no sé. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Lo que pasa es que volvemos a lo mismo de siempre, ¿vale? Yo hago vídeos donde creo que muestro muy bien la realidad, ¿vale? Yo sé que eso genera muchas envidias, muchas, muchas. Ya que a ver lo tengo más claro. Hay totalmente envidia, ¿vale? Cuando tú te obsesionas con alguien y tienes tanto, tanto, no sé cuánto, lo que tienes es envidia, ¿sabes? De muchas cosas que se dicen aquí. Por eso estás pendiente de lo que se dice aquí, ¿vale? Cuando no te interesa algo, pues haces como yo, no ver nada. De hecho, es que no veo ningún vídeo de nada. O sea, ni si por dónde va los tiros. De vez en cuando contesto un poco en el Discord y hago una gilipollez porque, bueno, yo soy de... Porque me gusta tirarlas y tal. Porque, bueno, esto es lo que se ha creado. La gente dice, bueno, es que el juego está muy mal, es que no sé qué, que no sé cuánto. Es que el gilipollez, es que no sé qué. Es que a ver si os enteráis que a los desarrolladores les importa una mierda a vosotros. A ver si lo entendéis. Os da exactamente igual. A los jugadores que queréis jugar de una manera o de otra tal, le importáis una mierda. O sea, ellos miran números en general, ¿vale? Ellos dicen, mira, hay un montón de playas jugando y nos compran un montón de skins. Pues ya está. Pues ya está. ¿Qué pasa? Que luego se me queja el otro, el otro que no sé qué. Me la suda, me la suda. A no ser que todos fuésemos a una, ¿vale? Cuando tú quieres cambiar algo en un país, ¿vale? No ha habido una manifestación. Han ido ahí 300 tíos. Muy bien, tío. Venga, palmadita cada uno y ahí pasa. ¿Sabes cómo se cambiaron las cosas? Cuando salía media España, ¿sabes? Cuando salía media España se cambiaban las cosas porque entonces ahí habla el pueblo, ¿vale? Es lo mismo nosotros, nosotros somos el pueblo. Pero claro, si yo aquí digo, ¡eh, chavales, que esto es una mierda, que tal, que no sé qué! Y te hago vídeos y te explico cosas y te digo y te hago cosas para que veas, para que entiendas, para que tal, para que os deis cuenta de las cosas, que es la puta realidad. Logro, guste o no nos guste. Y claro, me dicen, ¿quién es el gordo ese? Pues el barba sí sé que diga lo que quiera, ¿sabes? Es un puto, es un normal. Y les compreso, claro. Es normal, ¿sabes? Lo que te digo. Pero claro, pero si Trutantalé va ahora en un... Va ahí. El otro también va. El otro, el otro, el otro y el otro. Pues es lo que tiene, ¿vale? Pero claro, para eso hay que hacer cosas. Yo lo he dicho muchas veces, ¿vale? A mí, sinceramente, últimamente, el tema esto de los youtubers, de los streamers y todo esto, creo que se está yendo mucho de las manos. Creo que se le está dando demasiada importancia a gente que pone su cámara y dice gilipolleces, o por lo menos así como yo pienso, que siempre me he descrito así. Y los pies al suelo, ¿vale? Los pies al suelo. Los influencers y todas estas mierdas y todas estas tonterías, ¿eh? Han quedado ya dos o tres influencias que decían que el COVID no existía y han muerto, ¿vale? O sea, en fin, no sé, hay cosas que hay que ponerlas un poco en el suelo. Hay que ponerlas un poco en el suelo y dejar de vivir en la ola, mirar esto, irnos a vivir a... Ahora que tengo pasta, me voy a... ¿Cómo se llama esto? A los pinos ahí, ¿no? Para llame más los billetes y tal. O sea, en fin, y encima la gente... No, es que bien, que bien, que bien lo hace y tal. Si nos fuésemos toda España allí a pagar los impuestos allí y a ahorrarnos, ¿qué pasaría aquí en España? No sé, hay cosas que... No sé, no sé. Creo que se nos está yendo la pinza en muchos aspectos, muchos aspectos. Ojo, que cada uno vea lo que quiera y que le guste lo que quiera, ¿no? Pero los pies al suelo, ¿eh? Los pies al suelo. Los pies al suelo. Y bueno, pues la verdad que a ver si os enteráis ya de una vez que no hay más darle más vueltas, que no es cuestión de tal, ¿vale? Que esto es cuestión de que no nos sale de los huevos hacer las cosas, ¿vale? No nos sale de los huevos. Punto. Ya está. Yo quiero ganar, quiero tal, porque soy el mejor jugador del mundo. Entonces voy a hacer todo lo posible por ganar, ¿vale? Yo lo sigo diciendo. Matar a los cuatro jugadores no significa que eres bueno. Porque matar a cuatro paquetes, que tú estás campeando y que vengan cuatro paquetes y los mates, para mí no significa que seas bueno. Si quieres demostrar que eres bueno, coges a cuatro tíos, a cuatro tíos de verdad, y a ver si tienes cojones y los matas. ¿Vale? A ver si tienes cojones y los matas. Te enfrentas a cuatro reus o te enfrentas a cuatro mecánicas. A ver si tienes huevos. ¿Vale? Ya digo yo que si coges a uno, date con cuatro dientes. ¿Sabes lo que te digo? Tal y como está el juego ahora, me refiero, ¿no? Con killer siempre normales, claro. No hablamos de coger las putas enfermeritas o las putas espíritu, ¿vale? Yo lo sigo diciendo, ¿vale? Los jugadores del espíritu que se crean buenos están muy equivocados, ¿vale? Por favor, pongamos los pies en el suelo, ¿vale? Apretamos un botón y no saben dónde estoy. Y yo, en cambio, escucho a un tío que está... ¿Vale? O sea, por favor, vamos a echarla al suelo. Vamos a ser un poquito más comprensivos. Tranquilos, ¿vale? Que me parece muy bien que te guste menos 13, menos 14. El otro, el de la moto. Si está muy bien, claro que sí. Pero, por favor, abrirle un poquito los ojos. Abrir los ojos. ¿Vale? Abrir los ojos. Y que no se engañen. Lo he dicho muchas veces. Que no se engañen. Que no dejen engañar esta gente. Estos papanatas que se justifican. Y que tal y que no sé cuánto. Que no se engañen. ¿Vale? Ahí tienes al otro, al Cerda. Al Main Cerda. No, el Headroom no existe. Pero contra las primades no juego. Oye, ¿por qué no juegas contra las primades? Pues yo te voy a explicar por qué no juegas contra las primades. Porque te van a dejar retratado. Si es una buena primada. Y te va a dejar retratado. Vas a hacer un puto huelgue. Si es que lo haces. Y te van a volar los motores. ¿Vale? Como le pasó a Dani o la TAC. No sé cuánto. Que luego encima hay que escuchar. No, pues eso es mentira. El Headroom no existe. No sé qué. No sé cuánto. Lo jugó súper mal y tal. No sé cuánto. Pero sois tontos. O que os cajiste de la cuna. Para pensar estas cosas y tal. Y además habláis como si la ruina y el inmortal fuese... Bueno, 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 bueno. O sea, el combo definitivo donde los killers eran auténticas máquinas. Te recuerdo que el motor solo baja si lo sueltas. Pero si tú lo sueltas y luego el killer te abandona. Vuelve al motor. O sea, hola. Y los demás se están reparando. Con lo cual no influye. La luna de antes para mí era más difícil que la de ahora. O sea que... No sé, tío. Vivimos en un mundo lleno de mecánicas. Y luego mira lo que ha durado. La mierda de esa. Que encima es una tontería. Y ha durado lo que ha durado. ¿Por qué? Porque todos los mecánicas que están en putos... Los putos suplientes se ponen a llorar. ¿Sabes? Pues mira lo que quieren hacer al desestrade. Madre mía. ¿Necesitáis el desestrade? El desestrade es antitúnel. No para que tú repares más rápido y te sientas más seguro. Y repares sin que te curen y perder el tiempo. A veces se enteráis de una puta vez. Es antitúnel. ¿Vale? Y lo he dicho muchas veces. Y lo he dicho tal y lo dejé en el otro vídeo. El juego está gracias a los camperos. Los ruseros. Los focuseros. Y los eslugueros. Y los tóxicos. Y este es el juego que habéis creado. Este es el juego que queréis. Y este es el juego que tenéis. Y luego aparte también porque la dirección del juego es una puta mierda. Es lamentable. ¿Vale? Luego se las dan de wow, qué guay somos y tal. ¿Sabes? Han puesto un parche que no tiene ningún sentido. A ojo de los hipos. Han hecho no sé cuánto, no sé cuánto. Iban a cambiar el chungo para hacer el chungo con X. Mira, porque no lo han hecho. Pero si no, bueno. Me iba a partir la caja las cosas que os iban a hacer por los chungos. ¿Sabes? Que eso no tenía ningún sentido. O sea, no tenía ningún sentido. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo soy viejo. Estoy gilipollas. Y no me adapto. ¿Vale? Os voy a hacer una cosa. O sea, todos esos que os creéis que hay que adaptarse en la vida. Que hay que decir, no sé cuánto. El puto LOL. ¿Me puedes explicar que te adaptas? El puto arbusto lleva ahí siete años, ocho años, nueve años. Lleva ahí el mismo arbusto. Lleva ahí toda la puta vida el arbusto. No le han cambiado nada. Porque es un juego competitivo. ¿Vale? Hay que dejar de... ¿Qué pasa? Porque estemos sentidos. O sea, ¿qué tengo que estar? Todo el rato viendo como el juego no tiene ningún sentido. El arponero, el otro, el otro y tal. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Que evidentemente, que sí. Que luego más skill, más tal. Que diferente es tal. Para que no sea siempre lo mismo. Que no sé qué no sé cuánto. Pero el juego no es competitivo. ¿Para qué queréis tal? ¿Sabes? Pero si solo tienes que ver los putos competitividad de mierda. ¿Sabes? Pero si la competitividad es penosa. Si solo ves a un tío tirando pales como un loco, a veces lo podrás hacer mejor o peor. Y los demás le parando como locos. Y el killer abandonando todo el rato las persecuciones. ¿Eso es saber jugar? Pues nada, chicos. Tenemos conceptos muy diferentes de lo que es saber jugar. ¿Vale? Pero bueno. Ya te digo. Yo. En fin. Bueno. Era para responder a poquito y pues bueno. Un poco. Soltar la mierda de siempre, ¿no? Y todo eso. Pero bueno. Que, pues eso. Que enhorabuena por el juego que tenéis. Espero que lo disfrutéis. Yo la verdad que estoy súper a gusto. De que no juego. Cero problemas. O sea, es absolutamente brutal, ¿no? Un segundito que la están venando. Un segundito. Un segundito. Y todas esas cosillas, ¿no? Pero bueno. Repito. Dejaros engañar. Dejaros de vender. Y dejar de vender las cosas y todo eso, ¿no? Yo sinceramente, repito. Yo no lo veo. No lo veo en absoluto. La verdad. Pero bueno. Es lo que hay. ¿Vale? Y sobre todo no contéis con que los desoladores a la tarde. No sé qué. A mí yo con Dani. Ya me dijo muchas cosas. Me hizo creer muchas veces. Sí, humero. Que esta vez sí. Que no sé cómo. Y tal. Seguir soñando. ¿Vale? Pero que sepáis que eso es así. Esco Jung tenía toda la razón. No tiene ningún tipo de competencia. Entonces no se le ocurra nada. Y luego también la comunidad que tenemos es lamentable. Tanto los que streamean. No todos, ojo. Pero mucha gente que tal. Los listos. Los tontos. Los menos listos como yo. Los retrasados mentales como yo. Pero bueno. Yo por lo menos siempre he intentado ser... Creo que he intentado ver el juego lo que realmente es. Y siempre decir lo que el juego realmente es. Siempre he sido así. Y no muchos pueden decirlo. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado un poquito ahí de... De ñordígis. Y nada. Que lo paséis bien. Y... Me voy a jugar al Titan Ways. Que me lo he comprado. Y estoy ahí pegando hostias. Y subiendo en el... Sin nada. Un besito. Sed buenos. Y hasta luego, gente.